Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Emoji Blitz porque vamos a abrir varias cajas duradas, a ver si tenemos un poco de suerte y nos toca algún nuevo emoji que nos falte para la colección. Bueno, les cuento que estuve juntando un montón de monedas en aquel último evento que jugué bastante, que fue el de Mickey, donde conseguí a Mickey Arcoiris. Conseguimos abrir un montón de baúles en ese evento, entonces con las monedas que nos ganamos vamos a canjear emojis. Bueno, les cuento que en este momento en realidad hay como un pequeño desafío, por acá lo pueden ver, dice desafío de los 90 y precisamos tener estos emojis para poder jugarlo, yo solo tengo a uno, a Lumiere, en cada baúl que aparece por acá nos pide completar distintos desafíos, son pocos, pero hay muchos emojis como ven que me faltan, entonces no voy a jugar este desafío, pero sí vamos a ir a nuestros emojis a la tienda y como ven ahí están todas mis monedas, las que logré juntar y con los giros también he juntado un montón de cosas, entonces vamos a la caja dorada, como ven tengo 29 de 109 emojis, me faltan muchísimos, bueno ustedes ya vieron el video de todos mis emojis y conseguí un par más en estos días, pero bueno me siguen faltando un montón, además les cuento que por acá abajo tenemos un baúl de regalo, dice regalos de 25 días, esto comenzó creo que fue desde el 1 de diciembre y si entramos todos los días vamos a recibir un regalo, dice falta 25 días para navidad, consigue un regalo gratis todos los días durante 25 días, sí fue a partir del 1 de diciembre, dice celebra las fiestas en Disney Emoji Blitz con un regalo gratis todos los días, bueno yo entro todos los días a abrir el regalo y por ejemplo nos dan premios como monedas, potenciadores, pero además junto con eso siempre nos dan algún emoji de objetos de navidad para después usar nuestro teclado y también me ha salido algún emoji mismo de dibujos de Disney y bueno después les voy a mostrar. Bueno ahora sí vamos a la caja dorada a cambiar algún emoji, vamos a arrancar ya mismo a ver qué suerte tenemos y qué emoji nos sale. Ahí va la novia, bueno este emoji como ven ya lo tengo, lo que pasó ahora es que como lo volví a conseguir me subió a un nivel más alto, pero bueno ya la tengo y ahí miren dice mansión embrujada, me dan un baúl por juntar otro emoji más o subirlo de nivel en realidad a este emoji que pertenece al grupo de mansión embrujada. Uy miren me dieron un montón de cosas, bueno por un lado recibimos esta recompensa. Bien, vamos de nuevo con otra caja a ver si tenemos un poquito más de suerte y nos da un emoji diferente. A ver quién nos toca ahora, ahí se va a abrir la caja dorada. ¡Tontín! ¡No lo tengo! ¡Tontín se une torpemente a los demás enanos! ¡Ay jo, ay jo, nos vamos a cenar! Bueno es uno de los enanitos de Blanca Nieves, vamos a verlo, ¿dónde estará? Bueno acá miren, ¡ahí está! Bueno Tontín miren ahí las caritas, con el pico dormido. Bueno ahí está, bueno un emoji nuevo por suerte. Vamos a abrir otra caja más porque todavía nos alcanzan las monedas. Vamos por una más. A ver qué nos sale. Vamos, 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 un emoji nuevo por favor. ¡Violeta! El personaje de los increíbles. Bueno dice toca y mantén para hacer crecer el campo de fuerza de Violet y eliminar a los emojis dentro de él. Bueno otro emoji que no tenía, tal vez no es tan de mi agrado como fue Tontín que me sorprendió mucho más, pero bueno acá está miren al ladito, que es justo al lado, ¿no? Ahí está Violeta de los increíbles, vamos a ver las caritas. Bueno está con su antifaz. ¡Ah miren ahí apareció! Vamos a verlo de nuevo, que lo pasé muy rápido. Ahí ella que usa ese poder para cubrirlos a todos, para protegerse. Bueno ahora sí, no tengo para canjear más emojis de la caja dorada porque no me alcanzan las monedas, pero sí podríamos canjear uno de la caja plateada, que tengo 11 de 27. Vamos a intentarlo, vamos a intentar a ver si nos sale un emoji nuevo de la caja plateada. A ver si tenemos suerte. ¿Quién aparece? ¡Ariel! Bueno, me encantaría, ya saben, pero ya la tengo y creo que es el primer emoji en la vida que tuve y ya está, ya está Ariel. Bueno, no sé por qué hicieron esto de subir los niveles. Tendrían que darnos la posibilidad de subir los niveles después de que tenemos a todos los emojis, ¿no? Ahora que nos faltan, sí, sería mucho mejor así, podemos juntar a otros. Bueno. Bueno, ahora sí, esos son los emojis que conseguimos. De cuatro intentos recibimos dos emojis nuevos en esta colección. Bueno, y les voy a mostrar por acá lo que les decía, que conseguimos hace poco unos emojis nuevos. En la caja de diamante estaba disponible hace unos días cuatro emojis súper interesantes de la historia de Pato Aventura que me encantaría haber conseguido. Y bueno, algunos tenían más prioridad, ¿no? Por ejemplo, teníamos a Joey McQuack, el tío rico, estaba Rosita y Pato Aparato. Se conseguían canjeando 200 diamantes y yo había conseguido bastantes entre el último evento de Mickey y además siempre estoy usando la rueda para girar y ganarme cosas, algunos premios y los giros gratis, la publicidad, todo eso para juntar un montón de cosas. Entonces había llegado a un poquito más de 200 y me arriesgué a ver qué me salía. Y miren qué emoji me tocó. Es Rosita. De los cuatro emojis era la que menos quería en realidad. Pero bueno, acá está Rosita, un clásico de Pato Aventura. Y ya la tengo por acá con mi colección. Bueno, acá la pueden ver todas las caritas de Rosita. Ahí está, esta es preciosa, está con la muñequita. Ni me acordaba que en el dibujo aparece con su muñeca, que es igual a ella. Y ahora sí les muestro por acá en uno de los regalos que abrimos por las cajas de Navidad que nos están dando en esos baúles. Miren a quién conseguí, a Balú. Bueno, un emoji nuevo que no tenía. Y bueno, esta es la grabación de cuando lo conseguí. Pueden ver por acá también todas las caritas de Balú. Súper alegre. Bueno, Balú me encanta. Miren esa, qué raro. Está re lindo. Y también en otra caja de regalos me dieron un emoji, pero ya lo tenía. No me acuerdo ahora cuál fue, pero logramos subirlo de nivel. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Estos son los nuevos emojis que ahora tenemos en nuestra colección. Están súper lindos. Y además a los otros que conseguimos antes que no quería dejar de mostrarles. Así ven cómo va aumentando de a poquito mi colección de emojis. Ustedes déjenme en los comentarios si jugaron el pequeño desafío de los 90 que hay en este momento. Ya termina en muy poco rato. Así que vamos a esperar en unos días que aparezca algún nuevo evento o desafío para seguir jugando y ganar más emojis. Si quieren, en los próximos episodios les muestro cómo jugamos con estos emojis. A ver qué poder utilizan. Bueno, yo todavía no los probé, ni siquiera los anteriores que gané. Bueno, así que lo podemos ver juntos. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!